Ya estamos en directo Ya estamos en directo Con este jueguecito Llamado Warframe Y vamos a hacer gilipolleces Varias, because lol Esto es una mierda que estoy deseando Quitármelo, aunque realmente están Bien, osea no son una mierda Como tal Pero ya sabéis Estoy deseando Que me llegue El nuevo ordenador Que he pedido Por el medio hecho de que voy a Conseguir tener mucha más calidad En todo lo que existe de mi vida Ya se está haciendo necros Faltan dos días Y no tengo todas estas Que podría Hacer yo mis mierdas, pero no voy a hacer Porque soy medio su normal Vale, puedo hacerme varias cositas Puedo hacerme esto Puedo hacerme todo En relación con facilidad Hay alguno que sea de Toxina Vale A ver que tiene las Las carniceras Hay alguno que sea de Golpe de fiebre Serían once Tío Cajo en la hostia Puta Que mal, tío No hay alguno que sea Lo mismo No más que Menos ¿Cómo se llama? Golpe de fiebre Vale Vamos a poner el fiebre Vale, si Lo tengo Se me va a joder un poco Pero así por lo menos Puedo matar De forma más facilita Vámonos Juraría que han puesto esto De distinto modo Ah, y también tengo que hacer Otras cositas Es cierto ¿Qué es esto? Eh, what? ¿Pero si estaban? What? A ver, a ver Espérate Si juraría que estaban Las decks Y todo esto Oh, Dios Se han ido a tomar por culo Vale Pues nada Pues me quedo Si las decks Y su putinietra madre Vale Tengo que abrir Tres reliquias Da igual un poco Lo que pille Supongo que esto Está bien Supongo que la N11 Podría Ponerla así En plan A ver La tomo por culo A ver Que tal He tenido Un fin de semana Jodidete Ah Han cambiado Esto mucho Hombre A ver No es una gran cosa Pero que decir Vale Vamos para allá Oh Y me han dado Se queda pillado Joder Juego Por favor Gracias Ya me dan El enfoque Nada más empezar Ah vale Ya Acabo de ver Donde estaba El problema Vale Vale Esto va a tomar Por culo Hombre Si me vengo aquí Que quiero pillar eso Tío O sea Que cojones Vale Por aquí Supongo que no se va A tomar por culo El este No A tomar por culo Anda que me la han puesto A cerquita Joder Que gente La virgen Joder Madre mía Cuanta gente Y ya estaría Bueno Eso que me llevo Vale Y ahora a matar De forma tranquilita Oli Como tengo que matarles Si o si Con esto Hombre No si o si Pero quiero decir Hay alguien más Por aquí Si Poles tío Los perretes Vámonos Venga Joder No se como lo habremos Perdido No me jodas Vamos para arriba Yo supongo que no habrá Ningún tipo de problema Por cierto Hoy hablaré Poquito Por el mero hecho De que estoy un poco Jodidete De la lengua Ni Dios Muy bien Tío en serio Me estás diciendo En serio Tío Ah no tenía energía Qué mal Bueno Vamos para acá Oli Estoy aquí eh Estaba yo aquí Uff Es que me duele la lengua Es como si la tuviese hinchada Me parece rarísimo Pero bueno Me he ido a tomar por culo Bueno ¿Qué se va a hacer? What happened here? Ah vale Es que ahí lo Vamos Qué coño A ver A ver que toca Mismamente Total Me da igual Aunque también me he sextado De puta madre Bueno yo que sé Es que no sé Cómo funciona muy bien esto La verdad Bueno pues ya Si se van tres Si se van dos Ya no vamos todos En el cabo Vale Algunas cositas Ahí Ahí Ay qué vicio Es que me he comprado La Switch Así como Bueno me he comprado La Switch Y el Pokémon Mundo Misterioso Que yo le tenía Muchas ganas Por el mero hecho De que hacía mucho tiempo Que jugué al Pokémon Y Bueno Pues Ahora es cuando Cuando me ha dado Por decir Oye Que van a sacar Dentro de poco Esta mierda De juego Así que Vamos a jugarlo Y así estoy Rude ¿Lo vas a subir al canal? ¿O vas a jugar en directo? Nope Porque No tengo ni grabadora Ni tampoco Lo necesito Así que Vale Ahora Mejor Porque así puedo hacer Más hostiezas No sé cuánto necesito En el operador Para subirme Las habilidades La verdad Una mierda Madre mía Qué mal Vale A ver si hay alguna otra Que sea mejor Macho Exterminio Defensa móvil Es que Interceptación Sería lo suyo Pero No hay otras cosas Que pueda hacer yo Mientras En plan Es que Matar Abrir reliquias Me viene muy bien Matar Abriendo reliquias Tío Pero claro ¿Cuál uso? Supongo que Habré otra vez esto O sea Al fin y al cabo Vete a saber Lo que me puede pasar Vamos a ello La verdad La verdad es que No sé Cómo Se va a tomar La gente De youtube Ni El vídeo Que he subido Hoy Espero que Bien Ya veremos Super Laco Vale Tío Y ahora Salen Nuestro Nuestras imágenes Se habían así Ok Ok tía A tu rollo Que pesada La lotus Y no He puesto La mierda Esta Cojones Qué raro Que salga Ya ahora De forma Normal y corriente Me parece rarísimo ¿Habrán ido A por el enfoque Los tíos Guarros? No está Que no tengo Un poco más De esto Eso sí Voy a coger Eso Sí Han ido A por el enfoque Los guarros Bueno Espérate Pero si están Enganchados Los Qué cojones Qué está pasando Porque pone Como que Están En rojo Cuando Cuando están Enganchados Ya No entiendo O sea En el mapa Están azul Todos los puntos También debería De estar Marcando Debería estar Marcando Recursos Y demás Pero bueno Qué se lo hace Por cierto He visto La nueva actualización Y Que por cierto Gracias a Dios Aunque No sé Si es gracias a Dios O yo que sé Pero Al pasarse Con el tema Este Al pasarse Del tema Este De que Se estaban Pasando Mucho Con el tema De la Mierda Esta De la Railjack De farmear Y todo esto Ahora nos han devuelto Bastantes Cositas Realmente Ay coño Qué ha pasado Qué coño Pasa Ahí Realmente Me parece Una mierda Porque yo Ese tiempo Ya lo he perdido Porque yo Ahora Para qué Quiero tantos Diodos Cúbicos Y su puta Madre Pues rude Pues para hacer Cositas Para eso Por culo ¿Sabes? Te veo Vale ¿Hay una Sarín? No Nova Cora Y Titania No sé No sé Quien Estará Matando A poquitos De verdad Que lo había visto Antes Y Va a ser Una mierda Aquí no voy a hacer Nada Anda Mira Si vienen Mis amigos Vale ¿Estos eran los que venían a por mí? ¿Sí? Eran los que venían a por mí Fíjate Pues han durado eso y menos Vale Este es Uno de los bichos estos Me he liado Disparo con los otros Así que normal Vale Ya se los han cargado Del todo Perfecto Ahora Toma por culo Yo es que no sé Noto como que es más fácil El juego O es mi imaginación Ya ves O ambas La verdad es que me gustaría Un sitio donde pudiera farmear Cero a Sorokin Mientras abre reliquias Pero bueno No sé qué coño es esto Voy a cogerlo No Qué coño Qué coño Me ha sonado Pues o No sé qué Guerran a hacer Bueno Joder Qué gente Coño Vale Que no sé Que no sé si las carniceros Son buenas o malas Macho Yo como soy un puto nubo Pues Realmente digo Están de puta madre Y ya A ver Vale Pues ha tomado por culo Qué es esto De la apariencia Abramprime Son algo como Bueno Vamos al lío Es que no sé Si hay De esta En plan Que pueda hacerlas Porque al fin y al cabo El vuelo libre Es una mierda Y esto son ya Jodidas de pelotas Es que no tengo ni idea De cómo jugarlo A A esto A la Railjack Porque yo creo Que puedo Cómo se consigue Tripulación Ojalá Hayan metido Eso De lo de Yo hay Tripulaciones A ver No No estoy entendiendo Una mierda Tras de patrulla Tras de patrulla Y un arma De greener Tripulaciones Ha entrado En el sistema Y todos ellos Empeñados En derribar A su Railjack Disparar Una lluvia De misiles Y lanzar Una tormenta Continua De fuego Infernal A poco Las tripulaciones Están un poco Molestas Por esto Y hacen Caso omiso Del daño Le están sacando A pelo El pelo Que puede sacarte Estas malditas cosas Resulta Que las tripulaciones Amigas requieren Un toque más fino De disparar Todo lo que tenemos No puedes conseguir Tripulación Porque yo quiero Tendré que irme A A mi dojo No sé si Lo habrán Cambiado Los de mi Los de mi dojo Ya veremos En que queda eso Que últimamente Estoy como jugando Muchísimo Al Joder A ver Vale ya estoy Es que claro No habrá tanto El puto perro Ahora aquí De que se Configuración De la raid Ya que a ver Iónico Y su puñetera Madre Yo es que Estas mierdas Tío No tengo ni puñetera Y idea De que coño pasa Que coño es Porque me gustaría Poder Me gustaría Investigar Estas cosas Los MK Me dijeron Que no los Usase Pero no sé Bueno Puedo iniciar Proyectos Que no está nada mal Me contaron Que no Que no Lo Hola Ernest Me dijeron Que no lo Pusiese Estos Del MK1 Pero Claro Pero Que sin esas cosas Tengo cero idea Del Rayjack Ayuda Pues yo tampoco Tengo mucha idea La verdad Me dijeron Que pusiera Los MK2 Pero claro Esto te ayuda A subirte El este El La maestría ¿No? Al fin y al cabo Supongo ¿Quién sabe? Bueno yo le voy a dar Al fin y al cabo Porque Para el caso Contribuir con todo Ya proyecto Contribuir con todo Tengo de sobra de todo Así que Ningún problema Contribuir Con todo 10 Vámonos Ya me quedaré Yo sin mierda Así ya me cabrearé Pero bueno Por ahora Tengo demasiado De todo Macho O sea Ni medio normal Y no sé Si el tema De la Rayjack Te ayuda Bastante A la hora De ¿Cómo se dice? Si te ayudan A A subirte La maestría Creo que no Pero bueno Por lo menos Tenemos esto Ya Si Prepara Y además Tengo que pasarme Por los demás Laboratorios A ver si han puesto Algo nuevo Que lo dudo Pero bueno Que dolor Ver todos esos Materiales Caer y morir Ya me lo imagino Pero nada No es la gran cosa O sea Son No hay menos O sea Si tengo Miles y miles De estos Por lo menos De Morphicor Me quitan uno Cada vez Así que me da igual Es que son Cosas bastante Me O sea Los de energía A ver Hay algo que me interesa Joder Y esto Esto debería de ser La hostia A cogerlo Y eso Esta Vale Esta no la tengo Así que la voy a replicar Va a ser una mierda Como un pie de grande Para mí es la gran cosa Bueno ya me imagino Para algunos Que a lo mejor No 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 están Tan acostumbrados Al juego Pues si A lo mejor Es como Joder Madre mía Cuánto desperdicio Pero bueno Al final Lo tienes Como algo normal Vale Esta le voy a Iniciar proyecto Vive Ya me lo tendrán Ya me lo tendrán Que agradecer Mis Mis compañeros Porque Tiene pelotas Esta la tengo ya Tengo La tengo Esta también Esta no Ah claro Ah claro Porque necesitaba Meterle más mierda Esta puedo Meterle ahí Ya Pollas Vamos ahí Contribuir Me meto todo El jueves Era maestría 8 Ahora soy 10 La viciada del siglo Me cago en mis muertos Hace bien Hombre 800 muestras De fieldrone Su puñetera Madre Tú Estás contando Si pues seguramente Tenga que hacer De estas Ay Que se me queda pillado Aspa de ojo Ojo Pues no se que si No Necesito antes De hacer esa Vale Estas seguramente Sean De las Nuevas Entre comillas Y para hacer esta Necesito que esta Se esté haciendo Vale 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 800 Pero si yo solo tengo 400 Y eso que ni me hago Fieldrones completos Ya A ver Cuando ya juegas mucho Ya Ves más o menos Todo esta mierda De una forma más Tranquilita Esta Me importa Entre poco Y una mierda Esta no la tengo What Juego mucho Pero Cuanto Quizá demasiado Pero cuanto lleva Cuantos años llevas Jugando He visto un streamer Que Que usa esta Y a mi esta no me gusta Una poca mierda Tres meses Pues Es que yo llevo años Yo ya llevo años Jugando a esto Y Sin saber Sin saber jugar bien Por eso es por lo que A mi me parece Esto como Bueno Pues Tanto Me fui Hace No se cuanto Lo importante Es que volviste Para todo el biológico Este tengo Le tengo Le tengo dominado Quiero decir Esto que coña le pasa Oh La masa La muestra mutágena Va a ser una putada gorda Vale Necesitaría esto 5.000 muestra mutágena Vete a tomar Por el culo 5.000 Ya ves No me arrepiento Una mierda De volver ¿A dónde vamos Con 5.000 muestras De masa mutágena Pedazo de cabrón Es que Las muestras mutágenas No sé No sé No sé De dónde coño Puedo pillarlos ¿Esto de qué es? Ah De salud Esto lo mejor Si puedo Esto si puedo Menos mal Si, si Me imagino Que Te has quedado Con 13 Gastando los 5.000 Hombre Ahora mismo No No me gastas Los 5.000 Ni de coña Me parece Me parece un poco Exagerado El Meter 5.000 Ahí a lo bestia Madre Amor Hermoso Me parece Demasiado bestia Que te digan No, no 5.000 Muestras mutágenas Tú sabrás Hijo de puta Vale Nada La Banshee Que no sé Si es buena O mala Estas son una mierda Estas son una mierda Me acuerdo perfectamente Más rápido Mientras aumenta La sensibilidad Del daño No sé si es la gran cosa O no No sé si tengo De estas A ver De estas Si Vale Ya está Progreso La tengo dominada Dominada Esto ¿Para qué? ¡Oh! Esta es la arma De Grendel A tope Esta es la armica De Grendel Que tendría que ir A por Grendel Por cierto Se me olvida Esto me parece una mierda Joder Vaya mierda De arma Las carnas Estas Lo suyo sería Que nos pusiéramos Con esto La verdad Porque ¿Quién es Grendel Y por qué Le sexualizan Con Bore? Con Bore ¿El Bore es esta? Ah no Con Bore No sé qué es Bore Ahora mismo Esto es lo que yo quería hacer Joder de lo lindo Bro Adiós Y me he quedado sin oxido Joder Dios Estas armas Me acuerdo Que eran Estas alas Me acuerdo Que eran muy buenas Grendel Es un Warframe Que estaría bien Piarle ¿Qué dice mierda? Esto Sigo sin saber Pa' qué coño Esto Esto no sé Pa' qué coño es Permite viajar A lugares Antes inaccesibles Todo tenemos que utilizar Raíz Pago un tributo Al clan Que lo construyó Bore es una forma De sexualizar algo Poniéndole la barriga Cada vez más grande Después de comerse algo Ah Joder Madre mía Qué forma de sexualizar Tan rara Coño Hay gente Que le gusta De Cosa de De las cosas Del sexo Lo que le gustan Es La barriga Me parece raro Pero bueno Me voy con menos De la que he entrado Me cago en la madre Que los parió Ya Voy a tener que irme A ver Qué tengo que hacer Para conseguir Al Grendel Que quiero probarle Al fin y al cabo Es Es uno nuevo Y también tendrían Que conseguir A la otra Uy No Supongo que sí Fetiches de esos O como le llamen Sí, sí Fetiches Grendel es Es un En Europa Creo Pero Coño Pero Grendel No era Con Vitus Con esencia Vitus O algo así Porque me son Me parece raro Juraría que era En plan No Vale No Pues juraría Que me dijeron Algo de eso De Que Grendel Se conseguía Me suena No sé por qué Que me suena Eso Búscalo en el Google Voy Farmear A Grendel Vamos a verla Los planos De los componentes De Grendel Se pueden conseguir Al completar Ciertas misiones En Europa Accesibles Mediante el uso De localizadores Que únicamente Se pueden obtener Con el vendedor De honores De arbitramiento Presente en cualquier Repetidor Cada plano Cuesta 25 De esencia De Vitus Eso era Lo que Decía Esencia De Vitus Además El plan principal El plan principal Será el plano Se puede comprar En el mercado Por 35.000 La compra De un localizador Desbloqueará Permanentemente La misión exclusiva Asociada a él Garantizado Que la recompensa De cada una Sea un componente De Grendel En concreto Esta misión Tendrá Enemigos De nivel 40 A 45 Aunque con una peculiaridad Los jugadores No podrán hacer uso De las herramientas Los warframes Y armas No se beneficiarán De ningún modo equipado Y no se podrán utilizar Y no se podrá utilizar El operador Joder La única excepción A esta regla Son los mods De aumento De warframe Y aumentos arcanos Cuyos efectos Son funcionales La virgen Dios Voy a Pues no sé Si están por aquí Los sindicatos Vamos a ir para allá Ay Porque juraría Complicado Sí, bastante No Aquí me odian Aquí también Todos estos tres Me odian Así que Tengo que irme A Estos no Estos son los greener Este es el cefalón Y estos Oli Yes My honest Cállate la puta boca Emblema vitus Sello de cicatriz De abritramiento Estatua de abritramiento Hostia Del archcañón A lo mejor No sabía Que podía comprar De estas Directamente Decoración de esencia Vitus Localizador Del sistemas De grendel Necesitaría A mi me odian Todos Menos el mediano De aceno Estoy en el puto culo Como puede Como pueden odiarte Todos Te has apuntado A todos Y estás haciendo Misiones de todos Porque Yo Esto que coño Cojones Claro Pues Lo que tienes que hacer es Yo por ejemplo Uy Esto me da un huevo En plan Glucoma De puta madre Vale Voy a tener que conseguir Esencia vitus Para pillar a estos Yo lo que hice fue Tener A estos O sea Me puse con este Con este sindicato Con este Que es el cefalón Y con estos Y los tres No tienen problemas Entre sí Mientras que los otros O sea Estos tres Están Odian A esos tres Y viceversa Y si hacen misiones De uno Pues te odian los otros Y va así Y los tengo Ya el rango máximo Creo recordar A no ser Que tenga que subir De rango Que si no Lo hago en un momentillo No sé si me falta Alguno No Los tengo al tope 5 5 y 5 Esto no soy odiado Estoy siendo repudiado Es más Creo El cefalón me la suda Como Como diría Ordiz Bueno Creo recordar Que el velo rojo Puedes estar Con estos tres Y con este Creo Si Porque son aliados Del mediano De acero O sea Si tienes estas misiones O sea Estás en contra De estos dos Ordiz no Sí Maris Vale vale Sí Maris Estos dos Son los que Te van a odiar Si quieres Que te odien Realmente estos Estos odian A este Y a este Este Odian A Este Y a este Y estos Odian A este Y a este Y puedes ser Aliado de estos Si te Si te Enfocas a estos Así que Ya como tú veas Esperamos Que lo suyo es Pillarte Tres En específico Y Ya con esos Te vas A la mierda Te vas a la mierda Vale a lo mejor Me interesaría Madre de amor Hermoso Dios Voy a mirar A ver si hay Una otra Que pueda hacer De forma Ah una neo De estas Me parece bien Vamos ya Y así mato gente Que es lo mío Pues sí Voy a tener que Meterme En ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones Ha pasado? A ver Colega ¿Qué cojones Está pasando? Que voy a tener Que poner Treinta veces La misma tontería Coño Solo que al contrario Tuya No es prime Ah Me estoy haciendo Necros Ah vale Hombre Necros Simplemente Hay que Saber Joder Juego de los cojones Macho Joder Que mal Que mal Todo Coño Dios ¿Qué le pasa Ahora al juego Macho? Está Está mal ¿Eh? ¿Ya o qué? Gracias La virgen Macho Lo que le ha costado El puto juego Esta actualización No veas ¿Eh? A ver El sistema De necros Solamente Tienes que Sacártelo O sea No es La gran cosa No te preocupes Primero Los sistemas De necros Y ahora Esto Ya eh Tengo muchos Problemas Con este juego ¿Qué hace Esta tía? ¿Qué hace Ahí este? Qué raro Me parece Voy a Subirme Esto Vámonos La han bajado La cantidad De que se le agota La energía No 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 se le agota No No se le han cambiado No Madre mía Lo que chupa La hija de puta Joder Pues dentro de poco Voy a conseguir Ya los Toma por culo Siguiente Venga Va Ahí se me va A tomar por culo No No se que han cambiado La verdad Hay un listado Luego si eso Lo vemos En un momentillo La verdad La verdad es que esta Esta habilidad Del operador Solo se que el croma Merceadísimo Y eso ¿Qué ha pasado? ¿Qué le han hecho? No se pero Anda mira Ahora te enseñan Donde esta la bomba Que bien Por fin Así no te las vas a comer Todas Que guay Ah Como me pica La espalda Iba a decir Cuando me pica la cabeza Muy bien Ah coño Que había uno de estos Ahora que he estado aquí Venid Venid a por mi Lo suyo sería Ponerme Aquí Toma por culo No En el de stream Han dicho Que se iba Nerfeadísimo Te enseña la bomba Cuando ya se lo han disparado Ya Joder Pues Si va a nerfearse Tanto Si ya no me gustaba Nada Croma Antes No quiero saber Ahora La verdad Porque no se En el croma No me gusta mucho A lo mejor es porque No se usarle Pero No me gusta mucho En si Te reviento Pavo A la mierda Te enseña la Ah vale Creía que había dicho Otra cosa No se porque Quería que habías Dicho otra cosa Y digo Eh Ataque A mi me mola El concepto Ya jugarlo no tanto Aunque es verdad Que a veces Me salva de unas buenas Depende 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 como lo use Supongo Ay Coño Ahora Ha tomado por culo Alguien puede matar Ese pedazo Hijo de puta Por cierto Por cierto Tendría que hacer esto De Sí He bajado la sensibilidad A esto Porque Tiene tela la cosa Hola Venga Mataros Es lo que hago No me lo tengáis En cuenta Sí La verdad es que El concepto Es 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 Lo he cogido Sí Lo he cogido Joder Me pongo nervioso Porque Vámonos La verdad es que De croma Eso de que Depende El color Que le pongas De energía Tiene un Tiene un Una forma De Meter daño O otra Está bastante guay Oh A tope Vivara Joder Ni tan mal Coño Pues no Me ha venido Para nada mal Esto Bueno Nos vamos Todos Oye Pues Si Y vara Es la que yo Quería También Así que Ni tan mal Fuck this Map Let's live At five Never Come again Anda que La gente Este Madre Madre Mía Tío Es por Cura Este mapa De mierda Es lo que Más o menos Dicen Pues a mí No sé O sea Está curioso No es tanto Hay que estar aquí Y matar El otro día El otro día Fui a cazar Idolones Con un amigo Y las personas Que estaban Con Konzu Se dividían En dos grupos Los Cloma Prime De Maestría 22 Y los Escalvos De Maestría Que Ni siquiera Saben Que es Cetus Pues imagínate Los de Los Idolones Que no le van a hacer Absolutamente Nada Vale También están Las Nami Y Aneskai Las Nami Skilla Prime Que las voy a usar Porque al fin y al cabo Las necesito también Subir de nivel Y esas cosas Antaques de Múltiples Angus Con unas Tocadas Mortales A tope Vale Ahora Cositas Como por ejemplo Acometida Salvaje Venga Por que no Alcance Berserker Y Aquí Esto Y ahora vamos a ver Cosicas De probabilidad Crítica Igual le debería De poner No sé Más daño Pero bueno Porque con esta Mierda Que moz Son esos Quienes La de acometida Salvaje Berserker Y todo esto Son mods De estas Esta me la Me la regalaron Y esta No sé Si tengo más de una Es que me No Entonces también me la regalaron Esta es una Esta es la de Umbra La que te da Excalibur Umbra En su misión Y este Este creo que es uno Normal y corriente Uy Uy mierda Bueno No pasa nada Iba a decirlo De El Umbra Lo sé Pues los otros Son unos Que me regalaron No sé bien Si son De una cosa U otra Pero vamos Que Si Están Se me va la pinza Ay Tonto Que soy Lo de Ibarra Madre mía Por favor Ya van A veces Que me dices eso Hijo de puta Oh Solo me faltan Extractos De Nitaín Porque no hay Ningún alma En este mundo Que mejore Los mods Umbrales Pa' qué Ofrendas De respeto A ver qué tienes Ahora Hija de mi vida Linaros O sea Cosa más fea Tío La velocidad Alcorrea Esto ya le tengo Posa por los Estratos De Nitaín Toma por culo Ya que estamos Ibarra Amiga Amiga Mía Para ti Ah por cierto También Tengo que mirar A ver si puedo Hacerme más Cosicas Dominadas Esta mismo Si van Esta también Amo ahí De estas Hay alguna Que tenga Que ponerme Estaría guay Hacerme más Pero No la tengo Vamos a Hacernos esta La de Esprime Es una Mierda Pero Mierda Pura Estas también No las tengo Que hacer Hostia puta Lo que te piden Azteco Tío Ojalá Hubiera tenido Azteco Las neuróticas De Ibarra Prime No Las neuróticas Ya las tengo Hechas Ves Solo me Solo me queda El chasis Esto ya lo tengo Uno obtenido Solo me faltaría El chasis Para hacerla No te creas Que yo también Me confundí Al principio He dicho No, no, no A ver Podría hacerme Bastantes cosas Oh Esta es la que Acabo de hacer ¿Verdad? Si, seguramente Si No Eh, no Me cago en mi vida Oh Que mal todo Hostia Defensa Ahora A ver si tiene Más cositas Eso si Me ha hecho gracia Que hayan dicho Los tíos Que hayan dicho Los tíos Estos 5 de platino Gratis Yo estoy a un mod De hacerme A mi lich De Cuba ¿Un mod? Un mod Para Será Será una De Un glifo De estos ¿No? De las requien Yo tengo que Empezar a hacerme Los lich Que creo que Va a ser En el siguiente Directo Cuando me ponga A tope Con ellos Que creo que A ver si los ponen Ya de una puñetera vez En poner Esta zona Esta zona Es buenísima Esto Esto es perfecto Vamos ahí Joder Joder tío O sea La virgen Santa No se como coño Lo he hecho Pero me ha salido Tan de puta madre Que me siento Hasta mal Dios Aquí la Ibarra Reparte Que da gusto Que las defensas Ibarra tiene que reventar Cosa mala Madre mía Vámonos Que alguien Mata a ese mamón Ya está He sido ese alguien Cuántas me das 1100 Está bien Está bien Ahora me pongo esto Para ir aumentándome La mierda esta Y ya está Que tengo yo Que mirarme Oh Buena buena Se ha sacado la polla Ha dicho Eso A eso le llamas Tu energía Madre mía Pobrecito Y se ha sacado la polla Y bueno Me la como Voy tan rápido He ido por uno De los mods Que es Cuanto más Pego Más rápido Lo hago Mira la granada He ido directo No sé por qué Soy gilipollas Supongo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Oh Orgasmo A tope Oh Voy a hacer esto O para darles Algo a ellos Hay uno Que tiene Esta Al tope Creo yo Venga Matamos Aquí Como si fuera Tal cosa Ah, está bien Subreviento Hombre Te subreviento Hombre A la mierda Ya A tu casa Anda, mira No sé por qué Ah, bueno Sí Cuando me he venido Me está poniendo nervioso El tío Con el Cállate la boca Ya Me faltaban dos mods Para descubrir Para la Parazón Me farmeé Todos los murmullos Me abrí casi Todas las reliquias Reggae Y ya solo me falta Un mod Para el Parazón Y ya me podré Matar Lich De Cuba Lo mejor es que lo hice Todo en un día Estoy enfermísimo Pues yo también Voy a tener que hacer eso La verdad Porque Cuando pongan Que los Lich Cuba Pueden ser Tripulación De la Railjack Me va a interesar muchísimo El dejarlos por ahí La verdad Qué gusto Me da la puta mesa Tío Es que no hago nada Y me encanta Han salido para morir Pobrecitos Te vas a quedar así Cuando lo tengas que hacer Seguramente Lo haré poco a poco No te preocupes Bueno 1500 Ha estado bien Me ha gustado Surreviento la vida Hombre Vamos ahí La verdad es que Esta zona es buenísima Para farmear O sea Esta defensa es buenísima El problema es que Bueno Tiene un Este Un poco Es muy fácil El atacar A la mierda Esta Pero Gracias a eso Yo también Lo hago más fácil A la hora de matar Mi Dios Porque va a tener La puta extracción De mierda Cállate Tronca Venga Dos Uno Una 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 Piradas neuróticas Por el Que dirán Veramos Porque ya Porque ya está En baul Creo Recordar el Bucón Creo No estoy del todo Seguro Hombre Vamos a irnos Ahora Anda ya La Redimer La Paris Por si acaso Se van Venga Tío A tomar Por culo Esta basura No sé Si la están Poniendo Como para Yo pongo Y a tomar Por culo O lo hacen Así De verdad Aposta Pobrecillos Bueno Mila Está bien No me parece Mal Está guay Oh Cuanta Gente Adiós Vamos ya Te reviento La vida Mira que bien Me ha aparecido Hola Cabalex Bienvenido Al streaming Me voy a poner Aquí un poquito En plan No Aquí no Es que No tengo mucha Besequita Ahí Ha tomado Por culo Todo el mundo Madre mía Joder Es que como Como adora La mesa Madre mía Como revienta Hombre Si son mis amigos Los del vacío Bienvenidos Al mundo Vale Joder Casi dos mil La virgen Ah vale Que no Que era compañero Yo estaba diciendo Ahora te mato Sun No hablas del platino A dinero real O llego tarde Esto Viene de De lo de youtube O de que estuviste En otro En otro directo Estuve ya hablando De ello De Hoy no lo he dicho Porque al fin y al cabo Soy pitu Cambié el nombre Nada más Está feo pitu Que me pone nervioso Aún no he hablado Del platino A dinero A real Porque tengo que Documentarme Me gustaría Hacer algún directo Sobre documentarme De eso La verdad Relaja De raja De raja Del culo Porque otra raja ¿Qué te haces Tocándome La mierda Esa Hombre Pitu Es un nombre Es un nombre Peligroso ¿Qué te pasa Pitu? ¿Estás Enfadado? A tomar Por culo Todo el mundo Ah vale Como Como al escribir Parece que Estás Como molesto Por algo Digo A lo mejor Pues aún tengo Que documentarme Sobre El tema Este Del Dinerico Y todo esto Me gustaría Poder hablar Con un directivo De Del sitio Ya después De haberme De haberme Informado Bien Sobre otros Juegos Que van Con el Mismo Tema Pero Vete a Saber Lo que Puede No puede Pasar Joder 1600 Está bien Oh Que Voy A Nariz Eso es Que Voy A cobrar ¿Qué tal Pitu? ¿Qué te En Cuentas? Mucho Ajetreo Guaso Reviento La vida Uy Me ha Tomado Por culo Vámonos Me cuento Que me puse Paladins Para Desconnectar Un poco De Warframe Hace bien La verdad Y aún así Te pones A ver Más Warframe Ay 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 Dame Dame Enfoque Orgasmo Joder Macho Que 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 Satisfactorio Es Esto Macho La jornada Interesa De Warframe Pasafactura Y en Que Tienes Prevista Hacer Ahora En Warframe Pitu Ah vale No Ale 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 Mi mesa Vámonos Te reviento Te reviento Te reviento La vida Ratatatata Jajajaja Mierda Hombre Madre mía La corta césped Madre mía Toda la mierda Hombre Joder La tía Madre mía Ay Es la técnica Tengo que acabar Con un Leech Que tengo A medias Empezar Fortuna Que la tengo Muy poco avanzada Y empezar Ratatatata He de hacer Eso Principalmente Pues Va para largo Me da a mi Sobre todo Por Sobre todo Por la Por la Ratatatata Y Fortuna Da para Tiempo Warframe En el juego De farmear Y matar En el espacio Y toca la guitarra Sobre todo Toca la guitarra Pero me da pereza Normal Mal La verdad Es que lo De leech Tengo yo Ganas De De Hacérmelo Pero Uff Que Como que Es demasiada Cosa Para Que es Me están dando Estoy Consiguiendo Reliquias A través De Otras Reliquias Yo es que No No entiendo Muy bien Este juego Pero vale Soy el único Que he hablado Ahora Ahora Joder Joder Vamos ahí A reventarles La boca Y encima Si me dan Pues si de repente Aparecen Que quieres que te diga Me los cargo Bueno Eso Adiós La primera No La primera vez que Llego a 3000 No Porque una vez Llegué a 5000 Pero vamos Es la primera vez En mucho tiempo Que lleva 3000 Si quieres te ayuda Sacarlo en un momento Ah No tengo Los glifos De De los Lich Ni nada de eso Así que no creo Que sea tan fácil De De pillarlo Los que Los glifos Esto para Como decirlo No me sale ahora Lo de las reliquias Requiem Que tienes que Hacértelas Como si fueran reliquias Los mods negros Si Madre mía Joder Madre mía Ay mierda Lo he cogido 2000 Madre mía Pero Tienes las aventuras Hechas Si si Todas las aventuras Las tengo hechas Lo que pasa Lo que pasa es que Creo que Claro Como tienes que Pillar Lo de los mods Estos Los negros Como los llamas Pues al Como tienes que Ser 3 en específica Pues Puedes sacar Reliquias En el proceso De matar Al lich Quien es el lich De cuba Y porque me arruina Mis planes De farmear Arriba que voy De pie Quien es el Ah no vale Quien es el que lo he leído Se lo pasa Por el forro Los cojones El escudo Esta A tomar Por culo No se hasta Que punto Me va a costar Empezar A los lich Desde cero Pero si Algún día Tengo que ir A hacerlos 1800 Joder Me voy a ir Con bastante Enfoque A mi no me ha costado Nada Es un greener Personal Que conquista Planetas Si tienes que Joder Que pesado Son pichos estos Para descubrir Que mods Negros Usa para matarlos En el proceso Te toma una pequeña Parte de los recursos Si Eso si Si Eso si lo se El concepto De los lich Lo se Lo que no se Es como Como Sacármelos Y todo esto No me se El proceso De sacármelos Pero Se que Este de Existir Se lo que es Dios Satisfacción Absoluta Macho Oh Que orgasmo Vámonos Vámonos Voy a coger Estas Ay Que salgan Ya Que tengo De matar Ahí Ves Que bien No era tan Difícil Que alguien Mata Esa Mierda De Bicho Ahí Gracias Hola Joder Van a aparecer En mi cara Y no He matado Ninguno De ellos Coño Que mal Osea Que en el proceso De ir a capturarles Puedes conseguir Esos mods Joder La larva De mierda Tío De quien Coño Es Ah Claro De Naidus Pero si puedo Conseguir Las reliquias No Osea Los mods No Pero si las reliquias Conseguir Reliquias Regen No no Si Reliquias Tengo Tienes que conseguir Los murmullos Para saber Que mods Son Y en las reliquias Joder Madre mía Sacas esos mods Ya ya Eso si Me imagino Lo que es Que coñazo Cuanta tontería Esto no las tenía La verdad es que Los escudos Con algo Me parecen Una mierda Bastante Interesante La verdad Vamos Una axi Vamos A tope Cuando salgas Muestra tu Leads De Cuba No tengo Ninguno Silva y Aegis Es una De las mejores Armas Cuidadico Se me ha Quedado Pillado No No puedo Hacer Nada No me Dejan Hacer Nada El karma Por la burla De la arma De espada Y escudo El que tienes Activo Digo Sé que no tienes Ninguno Pues no sé No puedo No puedo Ni escribir Tío No me dejan Hacer Nada Que falsa Mierda Pues seguramente Sea Sea Una Sea El karma Ha dicho Que Dices que el escudo Es una mierda Bien Bugueado No A ver Es que no tengo Creo que no tengo Ningún activo Es que no sé Cómo funciona Bueno Juego Muchas gracias Por nada Te tendrás Que ir al Códice A ver Si me matan Y Se les buguea Esto Matadme Hostia Ahora te reportarán Por inactividad Te banearán Te quedarás Sin cuenta Y tendrás Que empezar De nuevo Te imaginas Ojalá Y no vuelvo A jugar A este juego En mi puta vida Matadme La virgen Dios Es que Ni siquiera Me dejan Comunicarme Con el equipo Tío Este es el Enter Que es lo que Supuestamente No me dejan Hacer nada Nada Ha estado bien El tema Bueno chicos Que os contáis Es que no pienso irme Después de haber hecho Unas cuantas De estas O sea Y encima Me ponen salud Me cago en toda su puta madre Matadme Coño Si te sales Creo Que te dan Lo que sacas Vas a Vas a La segunda pestaña Del codice Y te saldrá Un apartado De leads De cuba Vale Ahora miraré Solo el prime El resto no Es eso Es que Me he sacado Tres Tres estas El caso Es que Este activo Ya ya Mira cuantos fragmentos Y no puedo coger Ni uno Me cago en todos Sus muertos Gracias Y se me queda Tumbada Ay que mierda Tío Juego de los cojones Bien He cogido Una Venga A ver si así Puedo conseguir Todas reliquias Esa mesa es española Tal cual Si está molesto Podrá ver en el mapa Que tiene Si está molesto Enfadado O no Se puso A hacer la siesta Tal cual Es 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 que Este juego Cada vez Me sorprende Más No rudes Es que ha sido A A Española Y encima Andaluza Bueno no tiene por qué Es que Me cago en mi putísima vida Tío No me voy a ir Por el mero hecho De que tengo Tengo que quitar Me voy con las otras Tres reliquias No me jodas Pero es que no me jodas Tío O sea No me jodas Que triste Tío Matadme Por favor Que pedazo De bug Nidus Y ese tentáculo A ver Uno que se puede Marcar Esa Esos tamaños Pues no va A guardárselo Obviamente Se lo deja A ver Es la tercera habilidad Ah la del Nidus Ya Me imagino ¿Habéis visto Ese cabrón? Me ha mirado Y ha dicho No nos está haciendo nada Vámonos Madre mía Tío La puta primera vez Que me paso Un bug tan jodido Como este Macho O sea Me han pasado Ya varios bugs En este Puto directo Colega Vaya Actualización De mierda Vaya Actualización De mierda La madre Que los parió Bueno Pues está bien Esto de no hacer Nada Voy a creer Tendencias Con esto El único problema Es que no ganas Nada Pero oye Me Me pondrán ¿Cómo se dice? ¿Stream bug? No Lo que está buggeando Es el juego El stream está perfecto Es el problema Joder Tío Que mierda A ver si nos rompen La mierda Esta Están pegando Una puta larva Tío Están pegando Las pobres larvas Que se habrán hecho Es que No puedo hacer nada O sea Mi Mis controles No interactúan En absoluto Con Con el juego O sea Si Si cliqueo Si pulso Los botones No pasa Nada Me parece Increíble El juego Es que me encanta Estas actualizaciones De mierda Que no sirven Para nada La madre Que me parió Estoy mirando Aquí El Debe stream Estoy Viendo A ver Que tal Por cierto Bueno gente Un placer Pero me voy a Paladins A ver si sigo con mis victorias Suerte para los bugs Te dejo El view Vale Gracias Pitu Muy agradecido Madre mía Pues no Juego Me dejas hacer algo Juego Por fin Aunque sea moverme Para tener las reliquias Y eso No Bueno Ay que me pegan Socorro Me pegan Ay Ay Vale Se murió Joder Que triste Que triste Dios Ay Me encantaría Que No se Tuviesen Algún modo De hacer Que esto No pasase Así Daría guay La verdad Rude Si buscas Warframe Entra Y de los primeros Resultados Es Mesa Prime Normal Recomendaciones De Ernest No se No le veo Mucho Mucha sexualidad A un A un robot ¿Sabes? Se me ha visto Y ha dicho Este Este No nos hace nada ¿Qué le pasa? Por cierto Si puedes escribir Pon Un stick No No puedo No puedo poner Nada No puedo poner Absolutamente Nada Si le doy Al enter Que es Donde puedo Poner Algo No puedo Poner Absolutamente Nada Es que no puedo Ni hablarles A decir Que estoy Bugueado No me No me dicen Nada Por eso Voy a esperar A esto Voy a esperar A ver si me puedo ir Y si no Con la barra Bueno Puedo Pues como se dice Mi pueblo Toca joderse Solo tienes que esperar Por favor Si Solo puedo esperar Por favor Madre mía Cuanta Cuantos de estos Del vacío Hay Y yo aquí Moriéndome Del asco Yo le voy a decir Que me largo No No puedo encargarme De más Eres tonta O que coño No puedo cogerlo Obviamente No voy a poder Me cago en Dios No voy a poder Me cago en tu putísima Madre tío Es que me tengo Que ir fuera Del puto juego Para Me cago en Dios Tío El juego De los cojones Mal hecho De mierda Mal hecho La madre Que lo parió Colega Cuando hacen esto Me parece Una absurdez Increíble Voy a mirar Tus putos arreglos Juego de los cojones Para saber Que coño Has tocado Para tocarme A mi los huevos Así Como dato Hijos de puta Que sois unos hijos De puta Dale al eje X De tu teclado Al escape A tomar por culo Le he dado fuera Y a tomar por culo La madre Que los parió Al juego De los cojones Tío A tomar por culo Toda esta media hora Perdía La madre Que los parió Es que los mataba Es que los mataba Tío Es que los puto Mataba Bueno Son menos 10 Así que ya va Siendo ahora Que lo vaya dejando Porque tampoco Voy a hacer Es que Uff Como de cabrera Que me hagan esto Si me hubieran dejado Si me hubieran dicho Vale Si no Si no pulsas Nada Te manda fuera Te mandan A tomar por culo Pero no Es que Hacen que sigas Osea Que coño Si los puto Matabas Ya no tendrías A necros Si Tendría necros Porque ya le tengo Joder No me ha jodido esto Voy a mirar A ver si A ver si Me lo han dado O yo Que coño Se Es que Ya he tenido Varios putos bugs Y Y Y no Se puede ser Más pedazo De mierda Nada Ya Voy a dejar De jugar Aprovecho Para buscar Los datos De actualización Y también El codice Ahora que lo estoy pensando Vale Voy a poner esto Un momentillo El codice Estaba aquí Si La nueva guerra Ya está What Erra No si Si Ahora voy Un momentillo ¿Desde cuándo está Esta mierda? Esto Desde hoy Vale 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 Universo Facciones A lo mejor La nueva Actu Leberia Ve diciéndome Tú What the fuck No Gracias No Facciones No Qué cojones No tienes Liches De Cuba Activo Es lo que te he Dicho Que no tengo Ningún Liches Cuba Porque no Ni siquiera me he puesto A ello Porque no He He dicho Si Aún no voy a ir Así que no pasa nada Vale Qué puta mierda Es esto Otra vez Lo de la mierda Esta Del chiqui Qué coño Te pasa Te toco Voy a tocar A lotos El casco Mejor dicho Antigua guerra Cuando Como cuando Tocas a lotos E1 Va a ser De esta Mierda Tío De la Railjack Porque entonces Estoy jodido Esto es Lua Qué dices No te has hecho daño Excalibur Es Excalibur Es Excalibur Prime O es un Excalibur A ver A ver Aquí hay muchas Cosas que procesar Si Excalibur Prime Joder Porque el Excalibur Normal no tenía Esas cosas Doradas ¿Verdad? WTF ¿En serio? Ah vale Son todo Prime ¿Sabes? Bueno Claro Tiene sentido Al fin y al cabo Son parte de estos Sí, sí Uy Qué cerca está eso Eh amiga Oh Esta es Lotus Por cojones Con los operadores Ah mira Estoy yo ahí Jaja Si yo le decía Que es de la cicatriz Hace la puta Los bs Tienen a ti como hostia ¿No te reconoces a mí ¿No me reconoces a mí? Yo reconozco El enemigo No Sista Es mí Era Conscientes hijo de puta Hijos de puta Tal cual Ernest Los creadores te acercaron Descubriaron tu mente Están usando a ti para nos matar La crema de los aphids Con nuestro ojo en el frente Pero no te culpo La hermana de Lotus ¿Qué? ¿Es una consciente a la Lotus? Nata Si él es la Pues nos eligió a nosotros A tu casa Si estamos bailándole el agua a ella O sea Nosotros no tenemos Conciencia en absoluto ¿Qué cojones me estás contando? Que se van a ser nuestras marionetas No flipes colega No flipes en absoluto O sea Pero en absoluto Uy Mal rollo eh Ya estás nata ¿O quién coño es? Joder Qué mal rollo me está dando esto No jodas ¿Este no es el de la mano chunga? ¿Sí? ¿Balas? ¿O...? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba este Ahora puedo hacer yo mierdas La reformación Está acelerando Nata 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 No me jodas que Lotus se volvió Nata Por su hermana No Lotus se volvió Nata Por este Por este que está Por el que está encadenado Que le dijo Ven conmigo Nata Tano El enemigo Lo están comiendo todo el coco Él fue el que hizo a los Sorokin Y a los Tecno Perdón Para matarlos a ellos Están perdidos por su maldición Usele Usele su maldición contra ellos Están escuchando Dejadlos Saben que estamos construyendo No importa No, no importa Claro que R tiene algo que ver Obviamente Dejadlos Al fin y al cabo se llama R la aventura Así que Aventura completada Gracias Plano de Sedu ¿Qué coño es Sedu? ¿Qué coño es Sedu? ¿Qué coño es Sedu? Cuenta con un no sé qué Pues eso Habrá que mirar Sí Sí porque ya no hay más Vale pues Después de esto Dejo de Ya dejo de Estar en directo Espero que haya disfrutado Muchísimo De esto Que hemos visto Porque esto ha sido rarísimo El siguiente día Voy a estar en En directo Pero para Voy a intentar conseguir Los Los Cuba Leads A ver qué tal Y Poco más que contar Muchas gracias Por haber estado Y recordad que son Re gratis Así que aprovechaos de ello Esto para los que están Viéndolo Ole al fin Con los Cuba Sí Ya iba siendo A los que Van a estar En Viendo el resubido En Youtube Decirles que En La descripción Tenéis Uno de los links Para Para comprar juegos Más baraticos Por Istant Gaming Mediante mi link Y el segundo es para Twitch Para que podáis verme En esto En directo Así que nada Nada más que decir Recordad que son Re gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós Hasta el siguiente capítulo No, hasta el siguiente directo Adiós